La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Obra Total. Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza aquí en Televisión Grupo Cero. Bueno, estamos leyendo este libro, Entrevistas Dispersas y vamos a continuar por una entrevista que se titula Crónica, infidelidad con el buen cine. Buenos Aires, sábado 26 de mayo de 2007, por Ricardo Filiguera. Vamos a compartir antes, todos podemos compartir con nuestros queridos amigos y espectadores. Filiguera, con una H intercalada entre la G y la E. Compartimos, sí. Amelia Díez saluda, buenas noches. ¡Que se vaya la mierda! El día que no tiene frío tiene calor. Le suda la chucha. La chucha, ella. Paqui Robles lo está viendo. Nancy Urtubia manda un Snoopy saludando. Teresa Poi lo está viendo. Carlos Latorre lo está viendo. Vamos a compartir. Muy buenas tardes y bienvenidos a Obra Total. ¿Qué dice Menaza? Se está rejuveneciendo. Tengo que cerrarlo así para hacer joven. Teresa dice, buenas noches. Y Amelia se ríe, ja, ja, ja. Y Carlos Latorre dice, buenas tardes a todos y todas. Saludos desde Barcelona. Vamos a enviar aquí al seminario, viernes. Los compañeros dormidos, a ver si se conectan. Y vamos a ver. Muy bien. Marcos Vinocur saluda. Buenas tardes. Bien, estamos a punto de comenzar. ¡Ay, ay, 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 ay! Olga, Elena de Lucía dice, buenas noches. Bien, empezamos. En una... Ahí está el coso de la reserva. ¿Esto? Sí. En una de las salas del complejo Tita Merelo, se sigue exhibiendo el film Infidelidad, ópera prima del escritor, poeta y psicoanalista, Miguel Óscar Menasa. Dice Teresa, estábamos en la página 17. Dice Teresa, ¿no? Sí, pero en realidad estamos empezando a leer desde la 31. El film, protagonizado por intérpretes argentinos y españoles, y el propio Menasa y Antonia San Juan, actriz de Todo sobre mi madre. Con críticas adversas, Menasa expuso su punto de vista, se podrá coincidir o no, en la defensa de su obra, pero que tiene que ver con la estructura de realización de una obra de arte en su concepción global. Con un estilo que se aparta de lo tradicional, el realizador apunta a un tema complejo como lo es la infidelidad, arduo, si los hay, y no únicamente vinculado a la relación de parejas, y lo hace con su personal impronta, en donde la poesía y los laberintos del absurdo introducen a los personajes en situaciones altamente complejas. La infidelidad con rigor neto, contenido dramático, ha sido llevada al cine en producciones fílmicas muy valoradas en la historia del séptimo arte, como ha sido en Los amantes de Luis de Man, Luis Malé, de Luis Malé, con Jean Mouraud o la insuperable El diablo y la dama, de la década del 40. Perdón, Los amantes de Luis Malé, de Malé, con Jean Mouraud o la insuperable El diablo y la dama, de la década del 40. En esta oportunidad, Miguel Oscar Menasa recorrió las rutas más complejas, aquellas que tienen que ver con el inconsciente, con la apuesta del desafío, con el coraje de la creación no habitual. No. En menos de un minuto se puede destrozar un esfuerzo que no cuenta con el sponsor de El Hombre Araña. Sí. No. Ah, aquí. Papel y yo. Muy bien. Aquí. Pero me parece... Cruz, ¿puedes traer uno que hay aquí? Este se acabó. Uno que está en la... Ah, no. Sí. La, no, no. Bueno. En una hora y media se puede apreciar con atención y analizar de manera firme lo que verdaderamente es un film, una obra de arte definitiva. No. Infidelidad merece otra visión, otra mirada. No estamos ante la presencia de un cine ligero, todo lo contrario. Gracias. Teresa Poi, dijo Vale, Manuel Borja Santanas, saludos a todos. Hola. Laura López lo está viendo, Rosalba Pélez saluda, hola. Mar Mar Lozada, saludos. Entrevista a Miguel Oscar Menaza en La Vanguardia, Barcelona, 2 de marzo de 2009, por Marta Cuatrecasas. La criminalidad está muy emparentada con el amor. Este médico, psicoanalista, pintor, escritor, poeta y cineasta, aclara que se debería usar el término maltrato familiar en vez de violencia de género. Médico, poeta, escritor, pintor, actor y director, el doctor Menaza parece un hombre sacado del Renacimiento. Dirige una escuela de psicoanálisis y poesía porque considera que el terapeuta debe saber escribir para transmitir su interpretación y conocer el imaginario universal que te ofrece la literatura. Su escuela ha participado en el décimo congreso de psicoanálisis donde se ha hecho una aproximación al concepto de maltrato familiar. Según el doctor Menaza, el término violencia de género no es correcto cuando se habla del maltrato entre un hombre y una mujer. Marta Cuatrecasas. ¿Violencia familiar? Miguel Oscar Menaza. El hombre no mata a la mujer por un tema de machismo, sino por celos, envidia y amor. Es muy difícil encontrar un caso de una mujer maltratada por un hombre que no esté enamorado. La criminalidad está muy emparentada con el amor. ¡Uf! Marta Cuatrecasas. ¿Cree que con la nueva ley se está plantando cara al problema? Miguel Oscar Menaza. Creo que sigue habiendo mucho machismo. Marta Cuatrecasas. ¿No decía que el maltrato de un hombre a una mujer no es por un tema de machismo? Miguel Oscar Menaza. Me refiero a que hay mucho machismo en la sociedad, es decir, en las instituciones que deben proteger a la mujer. Marta Cuatrecasas. ¿Por ejemplo? Miguel Oscar Menaza. Un juez le dio la razón a un hombre porque la mujer, víctima del maltrato, iba bien vestida, excesivamente maquillada y llevaba pendientes. Según el juez, era una provocadora. Marta Cuatrecasas. ¿Debió ocurrir hace años? Miguel Oscar Menaza. Si no recuerdo mal, hace solo dos, en España. Es aquí donde está el machismo y no en el asesinato o maltrato. Vivimos en una sociedad de hombres creada por hombres, legislada por hombres. Cuando la mujer engaña, la matan. Al hombre le da prestigio. Marta Cuatrecasas. ¿Entonces la ley contra la violencia de género no funciona? Miguel Oscar Menaza. Yo creo que no, porque si no, ¿cómo es posible que con una orden de alejamiento la mujer acabe muriendo igual? Lo quiero entender y no lo entiendo. Sigue habiendo el mismo número de víctimas. Tan solo varía en una o dos muertes. Marta Cuatrecasas. ¿Como psicoanalista, qué solución propone? Miguel Oscar Menaza. Hay que evitar que las mujeres estén en contra de todos los hombres, ya que no serviría de nada. Hemos de reforzar a la mujer y enseñarle a cuidar sus relaciones amorosas para que no se desvíen. Recuerdo una película española, Abre los ojos, donde dice claramente que cuando la mujer comienza a despreciar al hombre, ésta deja de maltratarla. Solo cuando se somete, se maltrata. La mujer ha de fortalecer su espíritu para poder decidir y liberarse. Marta Cuatrecasas. La mujer se puede salvar. ¿Y el hombre? Miguel Oscar Menaza. Soy muy negativo porque pocas veces he visto buenos resultados. El criminal debe seguir una rehabilitación y terapia estrictas y aún así es muy difícil. En el último trimestre salieron tres maltratadores rehabilitados, pero volvieron a reincidir. Marta Cuatrecasas. ¿Existe salvación para la pareja? Miguel Oscar Menaza. Solo si existe un inicio de maltrato, pero si es crónico o prolongado, es imposible. En este caso, la única salvación es la separación de ambos y resguardar a la mujer. Estoy escribiendo un libro para demostrar que cuando las denuncias son tardías, hay mucha probabilidad de que la mujer acabe siendo asesinada. Después de diez o quince años de mala convivencia, las cosas que se han dicho, las cosas que saben, es mucho más difícil que la mujer escape. Marta Cuatrecasas. ¿Cuándo debe una mujer pedir ayuda? Miguel Oscar Menaza. En el primer castigo, sin lugar a duda. Marta Cuatrecasas. ¿Una bofetada? Miguel Oscar Menaza. No. ¡Qué boludo! Una bofetada, un empujón leve, son solo malas palabras. Hablo de una paliza. Las mujeres que atendemos vienen magulladas, con la mandíbula rota, ojos morados, etc. Marta Cuatrecasas. ¿Qué me dice del nuevo maltrato familiar, el de hijos a padres? Miguel Oscar Menaza. ¿Cómo quiere cambiar la conversación? Los niños no nacen ni buenos ni malos, se hacen maltratadores y es responsabilidad de la familia y de la educación. Esto que está pasando ahora, está forjado por 50 años de una educación victoriana, donde se usaba la fuerza para castigar a un niño. Ahora se han intercambiado los papeles. No es culpa de los chicos. Hay que revisar el sistema educativo y la televisión. Marta Cuatrecasas. ¿Tanto daño hace la televisión? Miguel Oscar Menaza. Mucho. La televisión solo muestra las malas noticias. Esto genera que desconfiemos de todo. Maestros, padres, jefes... La televisión no enseña a defenderse de lo malo con lo bueno, sino con lo malo. Marta Cuatrecasas. A mí me ha impreso. ¿Usted es médico o poeta? Miguel Oscar Menaza. Desde los 13 años soy poeta, pero llevo más de 40 años como médico. Marta Cuatrecasas. Hábleme de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis que fundó y dirige. Miguel Oscar Menaza. Nosotros estamos en sintonía con una corriente que dice que la poesía es un instrumento de conocimiento. La poesía es una manera dramática de transmitirle al futuro cómo estamos viviendo el presente. En la escuela, los alumnos aprenden la carrera del psicoanálisis y a escribir poesía. Es una carrera muy esclava porque usamos la psique del terapeuta como instrumento y tiene que estar bien limada, pulida. Marta Cuatrecasas. ¿Qué tienen en común el psicoanálisis y la poesía? Miguel Oscar Menaza. A ver, ¿qué inventa? Ambos parten de la realidad para hablar del imaginario. Pero en el caso del psicoanálisis este imaginario es más restringido ya que no habla de todos los inconscientes, solo del sexual. En cambio, la poesía maneja todo el imaginario universal. Nuestros alumnos aprenden que la interpretación ha de ser analítica, pero la escucha ha de ser poética. ¿Qué método se sigue para curar a una pareja que sufre maltrato? Miguel Oscar Menaza. Él o ella hablan con el psicoanalista y este interviene solo cuando hace falta. Lo más interesante es que el propio paciente consigue hablar de cosas que nunca se habría imaginado y que afloran durante la conversación. No es como curar una tuberculosis, donde el médico puede obligar al paciente a curarse con medicación. Con el psicoanálisis la persona ha de tener voluntad y ganas de curarse. Marta Cuatrecasas. Poeta, escritor, médico, director. ¿Es usted un hombre del renacimiento? Miguel Oscar Menaza. Prefiero decir que soy pluriempleado. Marta Cuatrecasas. ¿Qué hay de su futuro? ¿Le ha quedado algo por hacer? Miguel Oscar Menaza. No, seguiré con lo que estoy haciendo, que no es poco. Risas. David Zamorro dice muy bien y Pedro Lluvera lo está viendo. Hola, Pedro. Teresa Poi dice y sigue ocurriendo así con el machismo hoy en día. Carlos Latorre dice gran periodista de la vanguardia. Marta Cuatrecasas. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Carlos Latorre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay? ¿Me has puesto nervios? Hola. Entrevisteá Miguel Oscar Menaza después de la presentación de su libro La maestría y yo por Alejandra Menaza en la sala Ámbito Cultural del Corto Inglés Madrid. Lo leímos el otro día. Sí, lo ha pedido también. Sí, lo ha pedido también. Es que volvimos para TV, ¿no? Este, la básica online, Armando D'Angelo, visita de Miguel Oscar Menasa al Colegio Santa Teresa de Jesús, acompañado por el Círculo Poético Orensano. El miércoles 27 de octubre del año 2010, acompañado por el Círculo Poético, visitó el Colegio Santa Teresa de Jesús Miguel Oscar Menasa, médico, poeta y psicoanalista, candidato al Premio Nobel de Literatura 2010 y uno de los más importantes escritores de la lengua castellana. En el salón de actos del colegio, se dirigió a los alumnos y alumnas de bachillerato para hablarles de su experiencia como médico, poeta y pintor. Valoró el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el afán de superación. Con humor y ternura, animó a los chicos y chicas a leer y a escribir, a perder el miedo de enfrentarse a la hoja en blanco, a la tela en blanco, y hacerlo día tras día, sin miedo al fracaso. Esto es lo que piensan y sienten nuestros alumnos y alumnas tras el encuentro con Miguel Oscar Menasa. Elena, Mónica, gran oportunidad de haber conocido a un poeta, pintor, médico, pero sobre todo a una gran persona. Nereida, supo conciliar la poesía con la medicina, con el psicoanálisis, hombre de gran calidad humana, humilde y generoso. Mónica, fomentó la lectura como medio de conocimiento y acceso a la cultura. Tania, insistió en la importancia del trabajo para alcanzar cualquier meta, incluso en el amor. Para conseguir que dure, hay que trabajar día a día. Quiero en mi vida a gente como Menasa. Los chicos también. Andrea, Menasa hizo mucho hincapié en el trabajo como forma de vida, de cómo en la sociedad actual es sinónimo de obligación cuando es un lujo. Al final de su visita nos dijo que si queríamos conseguir algo en la vida, tenía que ser con esfuerzo y dedicación. Omar, su presencia fue admirable, sin duda ha demostrado ser un gran profesional, que se merecía optar al premio Nobel y no menos ganarlo. Omar, Alba, Estefanía y Nazaret. Lo que más me impactó fue la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que siente al escribir? Él contestó, nada, no siento nada. Marta, me gustó cuando dijo que aunque nadie crea en ti y te hagan una gran crítica, no te rindas. Continúa para llegar lejos. Después de la charla aprecio más la literatura y la poesía. Diego, lo que más me ha gustado de Menasa es el ánimo que nos ha dado, diciéndonos que caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Nerea, también me gustó mucho el consejo que nos dio de que no nos afecten las críticas porque eso puede ayudarnos a mejorar. Carlos, nos ha dado claves para tener éxito. Me gustó el momento en que Menasa recitó sus versos. Adrián, deduje que es un hombre comprometido con la sociedad. Siempre supo aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Me emocionaron sus ganas de vivir para transmitir en su poesía todo lo que siente y quiere. Un genio. Miguel Ángel, me ha enseñado muchas cosas. No es inspiración. Hay que trabajar duro para conseguir escribir y leer para saber de qué hablar. Todo requiere trabajo. Beatriz, me impresionó cuando le preguntaron por la inspiración y él respondió que no se inspiraba en nada. Simplemente se sienta ante un folio en blanco y cuando llegan las ideas, las escribe. Nazaret, hombre con presencia y sabiduría, simpático y cercano. Cristina, sentí un gran respeto al ver a un hombre con tanta sabiduría y elegancia que goza de un gran sentido del humor y de un gran poder de la palabra. Ángela, nos ha demostrado que el conocimiento del campo científico no está reñido con el de las letras. Nerea, me quedé con un detalle que parece difícil, pero es muy importante para ser un gran escritor. Para hablar de sufrimiento en un libro o en un poema, no se necesita estar sufriendo. Karina, oírle recitar sus poemas cargados de sentimiento con acento argentino fue muy gratificante. Ana, la visita de Menasa supuso para mí una gran experiencia y una gran oportunidad. Siempre había tenido ganas de escuchar una poesía en la voz del propio autor. Edgar, nos animó a leer para adquirir cultura y para que nos ayude a escribir. Me gustaron los poemas que nos leyó. Estefanía, me gustó mucho la forma de ser del escritor, su naturalidad, cercanía y sabiduría. La forma que tiene de explicar y expresar las cosas. Qué lindo que era en esa época, ahora soy una decesio. Antón, tengo que destacar que con sus 70 años, esta persona tan poliza pacética no ha perdido el sentido del humor. ¿70 años tenía? ¿Hace 12 años? No hace mucho. Alba. El poeta consiguió mantenernos atentos durante toda la conferencia. Destacaría la cercanía y la humildad. Nos mostró otra forma de ver el trabajo. No sólo como una obligación para ganarlos la vida, sino un medio para ayudar a los demás. Con lo que me quedo de la conferencia. Hay que luchar por lo que uno quiere sin bajar los brazos, aunque haya personas que no valoren tu trabajo. Nuria, el hecho de que al comienzo de la conferencia se interesase por nuestras inquietudes, en vez de comenzar a hablarnos de su vida, hizo que prestásemos más atención e interés. ¿Qué era del instituto? Eran chicos, jovencitos. ¿El instituto religioso? Jonathan, a base de preguntas fuimos sabiendo cómo se desarrolló su vida profesional. Nos dio consejos para el futuro a base de su experiencia de vida. Elena, como broche final, la lectura de sus poesías. Entrevista a Miguel Óscar. ¿Dónde es? Esta es. ¿La que leíste? Es de Círculo Mensano. De allá de... Mira. ¿Eh? De la visita al Círculo Mensano. Al Colegio Santa Teresa de Jesús, mancha. Sí. ¿Qué te crees? Muy bien, ¿eh? Está precioso, ¿eh? Sí, muy bien. Entrevista a Miguel Óscar Menaza publicada en la revista CO3. ¿Cómo? CO3. Madrid, 19 de julio del año 2007. Por Cristian Biosca. Miguel Óscar Menaza es poeta, pintor, médico, psicoanalista, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y también editor de tres revistas gratuitas, extensión universitaria, las dos mil y una noches y en internet, Indio Gris. Actualmente es además director de cine y acaba de estrenar Infidelidad, su primer largometraje, en el que participa también como guionista y actor. La película se ha estrenado en Argentina con una buena acogida del público y ha sido seleccionada entre las finalistas para el Festival Cine Sul de Brasil. Todo parece indicar que llegará a Madrid en noviembre. En agosto comienza a rodar su segundo largometraje. Cristian Biosca. ¿Eh? Cristian Biosca. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de empezar a hacer cine? Menaza. Lo del cine se me ocurrió tarde. Yo era un bebedor de cine. Un fanático. Un bebedor de cine. Un fanático. Pero todo empezó por casualidad. A uno de los participantes de un taller de pintura se le ocurrió grabarnos mientras pintábamos. Nos dimos cuenta de que los cuadros quedaban preciosos, de que el recorrido del cuadro era de una belleza distinta al cuadro. Empezamos a hacer videoarte y de ahí surgió. Hacíamos poesía recitada en off con los cuadros y después le poníamos música. Más tarde, del libro La mujer y yo, surgió la idea de los cortos. Hicimos cuatro o cinco cortos para probar y el resultado fue bárbaro. Los poemas se podían guionar. Los lanzamos con dos cortos más. Carta al presidente, que obtuvo el premio del público en la Maratón de Vídeo Digital del 2004. Y después decidimos hacer La Familia Española. Un corto con Antonia San Juan, que ha recibido un premio en California. Participó en el Festival Europeo de Cine Independiente y ha batido el récord de público en su estreno en los cines Verdi de Madrid. ¡Cierto! Esta nueva faceta en el mundo del cine, ¿cómo está resultando frente a sus otras facetas creativas? Tengo que confesar que el cine es mi actividad más fácil. Me costó mucho más la poesía, la carrera de psicoanalista o de pintor. Dije, voy a hacer cine. Y empecé a hacer cine. ¡Eh! Con la poesía, yo recuerdo que le mostré dos cuadernos a Raúl González Tuñón y el viejo los miró y me preguntó, ¿Usted para quién escribe? Y yo respondí, para el pueblo. ¡Eh! Bueno, respondió, entonces tiene que aprender a puntuar. Con el cine nadie me dijo eso. Dicen que soy valiente, que estoy haciendo una cosa nueva. A nadie le dicen piropos la primera vez. Como guionista, director y actor, ¿no entra en conflicto consigo mismo en alguna ocasión? Me enfrento al mismo problema que todos los directores. A veces digo, este guionista boludo quiere que salga hasta desnuda y ya salió hace cinco minutos. Le llamo boludo muchas veces. Lo que pasa es que el tipo escribe bien y es fácil corregirle o resumirle las frases. Infidelidad no es un largometraje comercial. No le parece una apuesta muy arriesgada. Yo tengo ganas de expresar mis ideas, no de triunfar en el cine. Pero me doy cuenta de que este camino no es un camino que abro yo, como me pasó con otras cosas en mi vida. Es un camino que está abierto y yo quiero recorrer ese camino. No quiero inventar nada, siempre y cuando me dejen expresar mis ideas. ¿Y cuáles son esas ideas? Antimorales. Porque la moral, al menos aquí y en Argentina, donde yo tengo más acceso, es una moral victoriana. A pesar de tanto destape y tanta hierba, tanta homosexualidad y tanta droga, son muy moralistas. Todos son amores únicos. Y lo que planteo es que se puede vivir mejor si uno puede amar a más personas, puede desear a más personas que a una. Es un planteamiento teórico, pero que llevado a la realidad toca a las almas, porque también no fue infiel o cornudo alguna vez. Porque ¿quién no fue infiel o cornudo alguna vez? En sus libros y películas, el deseo sexual es un tema recurrente. ¿Opina como Freud que el deseo es lo que nos mueve? No hay ciencia sin deseo sexual. No hay literatura sin deseo sexual. Por eso digo que se debe amar a más de una persona. Si quieres a una sola persona, quédate con tu madre. Es imposible estar con una sola persona. Si la amas, no la debes desear. Ya hace 100 años había médicos que aconsejaban a las parejas ir a las fiestas a frirtear. La pluralidad del sentido acrecienta el deseo sexual y el deseo creativo. Ese es probable. Crear lo tengo que hacer con sexualidad. Teniendo pulsión sexual, tengo todo lo demás. ¿Cree que podrá competir con el omnipotente cine americano? Por mucho que se pretenda apoyar al cine español, no puede competir con grandes empresas que tienen comprada a la prensa. Es muy difícil entrar. El problema del público no es con el cine español, es con todo el cine europeo. Pero el capitalismo siempre tiene eslabones débiles, por donde se filtran la creación y la creatividad. Si no fuera así, no existirían los artistas. ¿Para cuándo el estreno de Infidelidad en España? Yo creo que vamos a estrenar en noviembre. Pero España, como todos los países, es rara. En el sentido de que espera primero que te reconozcan en el exterior, a que ganes dos o tres premios y entonces te pasan la película. Si no, hay 146 cines independientes en España y la pienso dar en todos. El psicoanálisis está presente en la película. En apariencia, en realidad produce mis obras. Algunas reflexiones pueden ser psicoanalíticas, pero también pueden ser las de un hombre maduro. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos en la producción de largometraje? Ahí es donde vale el psicoanálisis. Con él resolví todos los conflictos que tuve. Eran conflictos de jerarquía, pero conversando se arregla todo, porque es el conocimiento el que te da la jerarquía, ni los gritos, ni el despotismo. Si me preguntas cuáles fueron los inconvenientes de la poesía, te los cuento todos. Del psicoanálisis igual. Cuando yo llegué a España, se escribía mal la palabra psicoanálisis. El psicoanálisis no estaba en el diccionario. La gente del cine es rara. No adoran exactamente lo que les hace bien, pero sabiéndolo. El trabajo para el segundo largometraje es muy diferente al del primero. Ahora vamos a gastar menos y vamos a producir tres veces más. Tenemos experiencia y más ayuda. En el primer largometraje cometí todos los errores que no deben cometerse. Pero aprendí mucho. El guión del primero salió de una novela. Para el segundo, después de darme la cabeza contra la pared y romper muchas de mis escrituras, decidí escribir directamente un guión. Para infidelidad, usamos una cámara muy chiquitita y muy barata que no vamos a usar más. Ahora vamos a alquilar una Sony 900 con la que se han rodado películas como Superman o alguna de la Guerra de las Galaxias. En cuanto al tono, es muy similar a infidelidad, pero en esta damos un paso más. En cuanto a los actores, salen todos de nuestro grupo de arte dramático. En esta me alejé de producción para poder criticarlos. Ahora ya no tengo nada que ver con producción y hago lo que hay que hacer. Pedirle lo que necesito. Con todas las actividades que desempeña, ¿cómo se definiría? Yo me defino como psicoanalizado. Psicoanalista es un trabajo, pero psicoanalizado es una posición en el mundo. ¿De dónde saca el tiempo para todas las actividades? El tiempo lo produces tú. El tiempo se hace. Ahora yo digo, en este momento no podría tener un amante. Pero es mentira. Si aparece el amante, aparece el tiempo. Lo mismo pasa con el arte. Bueno, está bien, ¿no? ¿Está bien? Bueno, a ver. No, está bien. Buenas noches. Coloquio con Miguel Oscar Menasa, director, guionista y actor del cortometraje El Hortelano en ámbito cultural del Corte Inglés de Málaga. No sé si he captado lo que quería decir el corto y era para preguntar si al final él realmente la quería o era cuestión de no haber cultivado el amor. Al final no sé si he entendido muy bien lo que es el mensaje del corto. Miguel Oscar Menasa, el mensaje del corto es que no se necesita amar para ser feliz. Ese es el mensaje fundamental y que el amor a veces no hace feliz. A veces el amor hace muy desgraciadas a las personas. Ella le dice, y te amaba tanto que con rencor te amaba. Isabel, a lo mejor es porque no ama bien. Menasa, no. Es que si no se goza, no se ama bien. Si no se es feliz, no se ama bien. Isabel, ¿qué significado tiene entonces cuando toman lo que es el fruto del futuro y el té del pasado? Menasa, él toma el fruto del futuro y se siente muy bien. Ella toma el té del pasado y se siente muy mal. Eso quiere decir, lleva el mensaje de que el pasado no es bueno para nadie, que es mejor elaborarlo o olvidarlo. Que la felicidad está en el presente y en el futuro. Que en el pasado está la infancia, la vieja familia, los escollos marinos. Sí, todo lo que usted quiera. Para ser un buen neurótico hay que vivir en el pasado. Una persona que vive el presente y el futuro no tiene enfermedad o tiene un grado mínimo de enfermedad. No sé si está claro. Los psicoanalistas, yo trabajé 50 años como psicoanalista, vivimos del pasado, de la angustia que produce el pasado. Por eso el consejo es que hay que librarse del pasado. Isabel, vivir el presente. Menasa, hay que vivir el presente, planificar el futuro. Porque si no hay planificación del futuro tampoco hay goce. Porque no hay ningún estado, no se conoce ningún estado actual que piense la felicidad del ciudadano. Por lo tanto, si el ciudadano no proyecta su futuro, no puede ser feliz. Es decir, que la felicidad es un trabajo, es la realización de un trabajo en conjunto, entre dos o más personas. Y si no, no hay felicidad, no hay programa de felicidad en ningún estado del mundo. En la sociedad del confort es donde existe la mayor tasa de suicidio. Esas son las sociedades del confort, que ahora ya no son tampoco las sociedades del confort, porque se han venido abajo. El dinero es de quien lo piensa. Usted me dice, no, pero el trabajador... Hay trabajadores que pueden pensar el dinero y no sufren tanto con su salario pobre. No son pobres, aunque el salario sea pobre. Y en cambio, hay ricos que son pobres. Quiere decir que el dinero debe ser pensado. Y si usted no piensa el dinero, el dinero lo piensa a usted, que es una cosa terrible. Es así con el amor, con el deseo, con el goce, con el sexo. El sexo trajo el sida. El sexo no pensado trajo enfermedades terribles. Así que el sexo debe ser pensado. El amor debe ser pensado. Y después, la primera pregunta sobre el amor. A mí siempre me llamó la atención esa pregunta. ¿Qué decimos cuando decimos que amamos? Por ejemplo, estar enamorado es terrible. Porque estar enamorado es más que amar. Estar enamorado es meterse al ser, al amante, dentro de uno. Y representa el yo de uno mismo, el amante. Por lo tanto, en realidad, estar enamorado es el grado de esclavitud máximo. No existe un grado de esclavitud, ni entre los antiguos esclavos, que sea tan grande como el enamoramiento. Una definición del amor es darle lo que no tengo a quien no soy. Por ejemplo, a la mujer no le tengo que dar el sexo masculino, le tengo que dar el sexo femenino. ¿Qué es lo que no tengo y no soy? La mujer al hombre no le tiene que dar el sexo femenino, le tiene que dar el sexo masculino, que es lo que ella no tiene y no es. Esa es una metáfora bastante posible del amor. En cambio, el enamoramiento es una ceguera. El enamorado es celoso, es paranoico, es envidioso. El amor es libertario, si yo la amo a ella, lo único que ambiciono es su felicidad. No me importa si es conmigo o con Dios, no me importa, me importa que sea feliz, eso es el amor. El amor por los hijos, me importa que mis hijos crezcan libremente, hermosamente y de manera grandiosa, conmigo o sin mí, ese es el amor. En cambio, en el enamoramiento, mis hijos son mis hijos, tienen que tener la educación que yo tengo, tienen que vivir como yo vivo, insoportable. Hoy estuvimos hablando de los jóvenes que se llevan mal en el colegio, que abandonan los estudios, es por la cantidad de reglas que tienen que observar. La cantidad de reglas genera en el adolescente una rabia, que como son jóvenes y no están bien educados, la rabia se traduce en hacerse daño. Entonces no es que prueben la droga, se envenenan con la droga. No es que prueben un vaso de alcohol, se envenenan con el alcohol. Pero eso es de rabia, rabia contenida, rabia, por no poder librarse de las preceptivas de los padres, de los maestros, de los educadores. Que de paso, si los educadores no se psicoanalizan, no hay ley de educación que salve a los chavales, porque son envidiosos, los profesionales son envidiosos, los educadores son envidiosos, y para ser un buen maestro no hay que envidiar, hay que gozar con el crecimiento del otro. Lo mismo que para ser un buen amante, hay que gozar con la libertad del amante. Además, tener todo el tiempo a una persona con uno, eso es el enamoramiento. Es una cosa terrible, porque ¿quién aguanta a una persona todo el día con uno? Nadie aguanta. Para aguantar hay que hacerse el indiferente, el tonto. Si tengo la presencia del otro constantemente, es insoportable. Además, poder separarse y encontrarse con el otro, es la forma más bonita del amor. No tener miedo, no tener paranoia de separarme porque me voy a volver a encontrar, esa felicidad de encontrarse. Yo sé que no se piensa así, pero sería conveniente que empezaran a pensar así para sufrir menos. La medicina actual, toda la medicina actual, el psicoanálisis incluido dentro de la medicina actual, están ahora preocupados por el dolor. Es lo único que les preocupa, porque se ha llegado a conclusiones terribles. El infarto de miocardio no mata porque frena la circulación, sino que mata por el dolor y así un montón de enfermedades. Evidentemente, el dolor es una preocupación. Todos estos consejos que yo doy son para que no duela, para que dé goce el amor. No para que duela, para que la amistad dé goce. Hay un tango que dice Todos sabemos cómo los jueces y los amigos han nacido para fallar. Entonces, si no me cuido de los amigos, termino siendo traicionado por los amigos. El tango sabe más que nosotros. El mensaje del corto es ese. Porque él le dice la palabra Mi amor, al final, que quiere decir que siguen en relación. Él lo que no soporta es el cuidado exagerado de ella, porque el cuidado exagerado hace que él se sienta un inútil, un enfermo. Y aunque uno esté enfermo, si lo cuido mucho, lo hago sentir más enfermo. La manera de hacerlo sentir un poco más sano es cuidarlo un poquito menos. No descuidarlo, porque eso es falta de amor, pero cuidarlo con exageración enferma más. Cuando estoy encima de los niños, por ejemplo, no te muevas y al niño lo encuentro en un alambrado, cuando le digo, haz lo que quieras. Cuando vuelvo, está en el mismo sitio. Hijo, espérame. Y el niño espera. Si le digo, no vayas al alambrado, le veo trepado al alambrado, aunque esté electrificado el alambrado. No es que se diga que nos eduquen mal, nos educan mal. Nos educan con una moral antigua, porque ningún educador tiene la moral que le quiere inculcar al niño. No habría contradicción. El niño vería que lo educan mal, pero que el educador cumple con la moral. Pero no es así. Generalmente los educadores son unos inmorales que quieren que el niño sea moral. Yo soy muy cristiano. Estoy bautizado, hice la primera comunión, fui monaguillo, pero lo que está pasando actualmente en la iglesia es desastroso. Perdón por decirlo, pero es esto. Son educadores que rompen la ley de la educación, que transgreden la ley de Dios, la ley del cristianismo. Bueno, pero aquí les vemos. Por eso que la poesía es salud. Isabel, hoy no nos lee un poema. Menaza, sí, he traído unos poemas para leer. Isabel, el hombre es una criatura que está capacitada para amar. Menaza, sí. Isabel, en todos los casos. Menaza, sí, y la mujer también. El hombre está capacitado para amar. Eso no quiere decir que todos los hombres manejemos la máquina de amar que poseemos de buena manera. Pero eso se llama neurosis. Por eso hay tanto psicoanalista. No es que esté descompuesta la máquina. Es que yo la descompongo a propósito. El doctor hablaba de lesiones en los futbolistas. Yo también estudié eso. A veces me lesiono porque no me gusta el entrenador. A veces me lesiono porque le quiero dar un disgusto a mi mamá. El caso de Riquelme, la mamá llora mucho con él porque se lesiona. Y como no tiene cómo hacerla enojar a la madre, entonces se lesiona. El hombre puede llegar a la autoagresión para joderlo al otro. Ese es el espíritu humano. Es muy sensible el espíritu humano. Por eso no hay que hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Porque si se lo hago, me lo va a hacer. Entonces una buena educación sería hacerle al otro lo que yo quiero que me hagan. Y no que le haga al otro el mal y quiero que el otro me haga el bien. Eso es imposible. Imposible. Yo tengo un verso que dice. Si no fuera por mí, sería perfecto. ¿Se entiende ahora? No soy perfecto porque estoy yo. Buenas noches. Hasta el próximo programa de... Obra Total. Este es el libro que estamos leyendo. Pueden comprar en la editorial Grupo C. Adiós. Como piensa, eh.